Recibo un cordial saludo de parte de quienes hablan, mi nombre es Andrés Cornejo, soy ecuatoriano de la ciudad de Cuenca. Quedo eternamente agradecido con la escuela, con nuestro director Juan Carlos Merlo, con quienes componen esta prestigiosa escuela de personal administrativo y todo el staff de profesores. Un eterno agradecimiento y los llevo en mi corazón. Muchas gracias.